Lo que sucedió es de que compartí el video que vieron hace un momento, pero sin audio. En pocas palabras, es esto lo que vamos a enseñarles el día de hoy. Cómo trabajar es tan fácil, ¿no? Con una Mac, cómo trabajar. Y uno puede decir, ah, sí, es bien fácil, pero si yo vengo de un mundo de Windows y vengo de parte de Windows, qué difícil, ¿no? Que cómo, dónde está el cerrar la ventana, copiar, pegar, todo esto, pues vamos a ayudarlos a que puedan hacer un poco más fácil la adopción de todo este sistema operativo, este nuevo mundo, ¿no? Mi nombre es Pedro Ochoa, ya me conocen algunos, de decirles de cómo Compucat también les puede ayudar también a simplificar esta adopción de la plataforma, de esto se va a tratar el día de hoy. Y pues sin una charla, pues vamos a empezar, ¿no? La agenda de hoy, prácticamente, el primer tema es alcance de Compucat. Lo pusimos así como alcance de Compucat. ¿Qué Compucat puede ayudarte? O sea, como un brazo extendido a ti para tu empresa. Si están aquí gente de TI, o sea, yo como de TI, ¿cómo puedo apoyarme con Compucat? Si me voy a cambiar algunos usuarios o si quieren ya usar equipo Apple, ¿yo para qué voy a estarles enseñando cómo usarlo? Aunque yo ya sé usarlo, tal vez de TI, pues es una friega que me estén diciendo, oye, ¿cómo? Ay, ya no encuentro cómo conectarme a la red Wi-Fi. Nosotros les podemos apoyar con todo esto. Los tips del día a día, de cómo ustedes pueden compartir estos tips a los usuarios. El manejo de archivos, de cómo abrir y cerrar todo lo que se maneja en el sistema operativo. Y el Spotlight, que ya tal vez algunos lo conocen, que es Spotlight. Vamos a hablar también de eso. Y la ayuda de Mac OS, como Mac OS, también el mismo sistema operativo te ayuda a ti como usuario final, que no te deja solo, ¿no? Y me gustaba la siguiente lámina. Me gusta el título, ¿no? Mi primera vez en Mac, ¿no? O sea, como mis pininos, ¿no? O sea, cuando vas empezando, ¿qué es lo difícil, no? ¿Cómo podemos empezar? Yo que vengo del mundo de Windows, también cambié a Apple. Para mí era algo difícil y nuevo, pero me gustaba, ¿no? CompuCAD te apoya con todo esto, con el CompuCAD Learning. ¿Qué es el CompuCAD Learning? Una, digamos, como un sistema virtual donde tú puedes capacitarte, puedes tomar cursos, en donde hay niveles básico, intermedio, avanzado. En el básico, donde vas a poder aprender, pues, no sé, el navegar, el abrir ventanas, el poder cerrar, comandos de teclado, el hacer unas búsquedas, y va granularmente creciendo. Nosotros, al final de la presentación, les vamos a compartir un link en donde verán este documento, que ya lo tenemos ya desarrollado y gratis, que lo podemos dar. El nivel intermedio avanzado, ese todavía lo tenemos oculto, o sea, porque, pues, para mí, para darle un poco de sazón, pues, o sea, que vean todo el temario que tenemos, ¿no? Los Tech Days, ¿qué es un Tech Day? Pues, que vayamos directamente con ustedes a la oficina, o algún, puede ser virtual, para capacitar ciertos grupos de personas que digan, ¿sabes qué? Quiero al área de finanzas, quiero al área administrativa, que les enseñes cómo usar esto, cómo podemos apoyar los webinars, también ofrecerles manuales, que, oye, yo tengo una intranet, me lo pueden pasar algunos manuales o algunos documentos que yo pueda compartir rápidamente, los podemos dar sin problema, material de apoyo, alguna guía, algún, algunos comandos rápidos, algunos, un documento así como que, oye, en Windows hacías de esta manera, cómo lo haces ahora de la otra manera, ¿no? Acá en Apple, en Mac OS. Y, pues, sin más, ya sin tanto choros y tanto, para no estarlos aburriendo, porque a veces mi tono de voz es medio aburrido, pues, vamos a ver, este es el primer tema que vamos a ver, es, en Windows está, pero donde en Mac. Y, pues, habémoslos, aquí estamos en una computadora, esta computadora tiene la última versión del sistema operativo que acaban de liberar hace poco, que es el Mac OS Coya. Cuando tú entras a una Mac, pues, tú dices, ¿qué onda, no? O sea, veo a la parte de arriba, que hay unos, como un menú acá arriba, una manzanita blanca, y abajo veo, pues, estas aplicaciones. Rápido, lo voy explicando. La parte de abajo se llama Doc. En este Doc, pues, tú puedes incluso cambiar el tamaño, me vas a poner aquí la flechita, hoy lo quiero grande, lo quiero chiquito, lo quiero, pues, este tamaño está bien. Entonces, aquí te deja cambiar el tamaño, las aplicaciones son como para accesos directos rápidos. En Windows tenemos también la barra de tareas o la barra de abajo que puedes anclar algunos programas, en donde tú puedes abrirlo rápidamente como un acceso rápido. Esto se puede familiarizar rápidamente el usuario final. En la parte de arriba van a ver esta manzanita blanca, que es el menú de Apple, en donde, oye, ay, ¿cómo que aquí qué es que tiene la computadora? Si le das aquí acerca de esta Mac, tú vas a ver toda la información que tiene. Esta es una MacBook Air que tenemos con M1, 8 GB de RAM y 502 de estado sólido. Vamos a apretar más información, donde nos va a dar todo lo demás de información, el sistema operativo que les dije, Mac OS Coya. Y algunos beneficios que tiene esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahorita no se los menciono. ¿Cuáles son los beneficios que tiene Mac OS Coya? El beneficio es que ya tal vez en Windows tú agarrabas una ventana y la arrastrabas hacia una esquina o hacia un lado y ya te lo ponía, ¿no? Te lo pone el tamaño. Pues apenas se lo acaban de poner Mac OS Coya en esta versión. Y hace más fácil, pues, la interacción con el usuario. ¿Sabes qué? Lo quiero hacer grande. Nomás salgo para arriba, lo empujas y ya te lo marca la ventana transparente. Y en este caso no se puede hacer el tamaño grande porque en configuración del sistema no tiene esa opción de crecer el tamaño de la pantalla. En el menú de Apple, que estábamos abriendo hace un momento, ahí es donde uno encuentra el menú de apagado, reinicio, como todos los equipos. Esto es el menú de Apple. Y estas letras de arriba, este menú que tú dices, oye, pues, está aquí arriba, ¿por qué no se quita? Apple pensó. Y al fin de cuentas son maneras de pensar diferentes. Uno se puede acostumbrar. No voy a decir, ah, esto es mejor que lo otro. Pues sí tiene su por qué y sí funciona. Este menú es para acceso rápido. O sea, si estoy ahorita, tengo el... Si bien ahorita acabo de apretar afuera como el escritorio, dice Finder. Finder es el equivalente del explorador de archivos de Windows, las carpetas amarillas donde podemos estar navegando. Pero uno no te lo está avisando. O sea, tú, mientras estás abriendo carpetas, estás abriendo, usando la aplicación, o digamos, de esta manera, el explorador de archivos. Entonces, cuando estamos navegando en el equipo y le damos clic o vamos a abrir alguna carpeta, va a aparecer aquí arriba Finder. Si abrimos otra, por ejemplo, la configuración del sistema, ya cambiada a nombre de configuración del sistema. Este menú es adaptativo a la aplicación que se está abriendo. Voy a poner, por ejemplo, que abran las notas, va a cambiar. Tiene estas opciones de edición, formato, visualización. Y, por ende, también van a cambiar las partes de aquí, lo que podamos hacer. Eso es, hay que, porque a veces dicen, oye, ¿dónde está la edición? ¿Dónde voy a encontrar? O, ¿cómo cambiar las ventanas? Aquí también podemos ver, maximizar, minimizar. Que incluso, también lo podemos hacer de esta manera. El botón verde es el que nos va a decir, también en la actualización del marco de COYA, con poner el puro cursor ahí, ya te va a decir, oye, ¿cómo la quieres? En unas esquinas, en la parte de abajo, en la parte de arriba, del lado izquierdo, del lado acá, aquí ya te va a dejar. Como mencioné, este no te va a dejar, está hecha esta aplicación de configuración de sistema, que no puede cambiar mucho el tamaño, pero en la de, la de nota sí nos permite. Si le damos aquí, click, se va a hacer una esquina, y puedo yo estar seleccionando, oye, comparte esquina con esta, o con la otra, ¿no? O, si sabes qué, quiero que se vea nomás, esta aquí. Ok, y otro tema de lo que podemos ver, es el de minimizar, el botón amarillo que estaba enseñando, es para minimizar las aplicaciones, van a quedar aquí abajo como abiertas, y el de cerrarlas, este es un tema que es muy importante, que se obtiene que compartir a los usuarios finales, el de cerrar, hay algunas aplicaciones, no puedo generalizar aquí, hay aplicaciones que con solo cerrar, se cierran por completo, y hay unas que con darle cerrar, no se cierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo diseño así? Porque así lo vieron bien, no voy a entrar en una discusión, la manera tal vez que, lo que ha dicho Apple, es para acceder rápidamente de nuevo a la aplicación, o para no pedir más recursos al sistema, de que, oye, voy a iniciar la aplicación, la voy a dejar aquí, por si la vas a necesitar otra vez. Aquí está el ejemplo, el que acabo de hacer ahorita, y tal vez no se dio en cuenta. Abrir configuración de sistema, y pone un puntito aquí abajito, no sé si alcanzan a ver, este puntito, es de que está ejecutándose la aplicación. Si yo lo cierro, se quita el puntito, significa la aplicación se cerró. Ese puntito es el que nos va a decir si está abierta o no la aplicación. Si yo cierro notas, no va a haber ninguna nota, pero hay un puntito aquí abajo, está la aplicación de notas abiertas. Se sigue utilizando. ¿Y cómo lo cierro? Con el cursor derecho. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De una vez, lo vamos llamando para, ¿cómo doy clic derecho en una Mac? Porque dice, el clic derecho en una Mac, es poner el clic, vete hasta el lado derecho, y en realidad en las Mac, si han utilizado una MacBook Air, o una MacBook en las portátiles, no tenemos el clic pad, que tienen tal vez en Windows, que tienen un clic del lado derecho, y tú dices, bueno, si me voy del lado derecho, iba a estar el clic. No, en realidad es solo un clic, como está hecho. Y esto lo vamos a ver un poquito más, para que sea un poco más entendible. Vamos a llamar al teclado, para que ustedes estén viendo lo que yo estoy presionando. El clic secundario, para llamarlo, es necesario presionar la tecla Control. ¿Cuál es la tecla Control? Esta es la tecla Control, la que tiene esta flechita apuntándose arriba. Entonces, presionando Control, y presiono clic normal, ya me sale el clic secundario, ¿no? Oye, quiero salir. Sí, pues salir. Que es importante también, que estábamos viendo, y que ahorita con los clics, que dices, ay, pero para mí eso es más tan rollo, voy a hacer un clic derecho, ay, es más fácil en Windows, me estás complicando más la vida. Podemos hacerlo también, que dé el clic, como si fuera en Windows. Nos vamos a la configuración de trackpad, voy a minimizar esto, para que no nos esté estorbando. En trackpad, tenemos esto de señalamientos, con animación, para que quede un poco más entendible, hacia el usuario, final. Vamos a tener una parte que dice, oye, bueno, vamos en tres secciones. Vamos primero por el señalamiento y el clic. ¿Cómo quieres que se mueva el cursor? Rápido el clic. ¿Quieres que haga ruido? En realidad, cuando abrimos alguna, hace un ligero sonido, es el clic, ¿no? Este clic fuerte de vibración, está muy padre, porque yo no me había dado cuenta, pero voy a poner rápidamente un ejemplo, voy a abrir la página de Apple, me voy a ir rápido a la sección de Mac. Si yo selecciono este texto, y lo presiono fuerte, llama ese clic presionado fuerte, y se siente como si fueran dos niveles el clic. En realidad, es solo una vibración. Y no es, si lo desactivo, nomás se siente como si estuviera dando un clic normal, ¿no? Al presionar. Entonces, eso es algo que yo pensé que tenía como dos niveles de clic, como si fueran dos botones, pero en realidad es la vibración. No sabía que esto tenía la vibración. Y, volvemos acá en el, en el tema de, del clic secundario. El clic secundario viene desactivado por default, pero como les mencioné, es con control y clic, ¿no? Para llamarlo. Pero oye, puedo hacerlo con los dos dedos. Ah, pues adelante. Si yo lo pongo así, es solamente con dos dedos que yo tenga, le doy clic, y voy a estar llamando al clic secundario. Digamos aquí en Safari que lo tengo abierto. Le doy con los dos el clic y ya lo llamo. En realidad estoy dando, y no estoy presionando ninguna tecla. Oye, me estás engañando. ¿Cómo sé que si no lo apretaste? Aquí vieron que cambió de, de color. Si lo presionaba, no cambió de color. Ahorita que lo doy. Ahí está. Es que tengo que seleccionar acá el Safari. Ahí está. Y vieron que no. Entonces, es de esta manera que, que lo pueden hacer. También hay otra manera que tú, ustedes pueden ir configurando, es decir, para ya no, entretenernos tanto en esto del mouse. Ustedes lo pueden configurar. Es decir, ¿sabes qué? Aquí dice que tengo que presionar para hacer, o sea, tengo que hacer el clic exactamente, pero sabes que en Windows, en el touchpad, tú le puedes, sin presionar, sin que hagas la función del clic, solamente con la opción táctil, ya te lo reconoce. Aquí tú también lo puedes habilitar. Es darles esto. Entonces, yo sin darle el clic, ya con la pura sensación táctil que siente, que lo toco, ya está haciendo la función del clic, ¿no? Igual si con los dos dedos aquí le doy la función, ya me lo detecta el clic secundario. Entonces, se puede configurar. Vamos un poco al desplazamiento. En el desplazamiento se llama natural, porque en Windows es al revés. En Windows el scroll es, en realidad en Windows, ellos manipulan una ventana, y lo que estás viendo es una ventana que está subiendo y bajando, aquí es natural. Es como si fuera una pantalla táctil, como si tú tuvieras un iPad o algún, una tableta. Cuando le bajas, pues tú le haces para arriba, ¿no? Y vas bajando el contenido. Cuando le subes, le vas dando para abajo. Es el mismo comportamiento, más natural, de que agarres el contenido. Aumentar. Aquí viene el ejemplo. Le haces a las esquinas, los minimizas, el zoom inteligente. Yo sé que tal vez todo este curso van a decir, es que eso yo ya lo sé, yo soy muy pro, y eso lo puedo ver, pero hay gente que tal vez no sabe ni de esto, ¿no? De cómo, oye, me estoy haciendo bolas de cómo darle el click. Incluso, pues aquí en la última sección, de más gestos, todo esto se hace con el trackpad, de llamar hacia tres dedos, lo de las aplicaciones. Eso es algo que no les estaba mencionando, lo de Launchpad, juntar los tres dedos. Launchpad, porque ya vimos muchas cosas, y vamos a ver los equivalentes. Voy a minimizar todo, para que me quede un poco más claro. El explorador, dijimos que es Finder. La configuración o panel de control, va a ser configuración de sistema. Aquí es donde vamos a configurar todo, como panel de control en Windows. Y Launcher, es en este caso, que la Launchpad, es como abrir las aplicaciones. Como cuando yo voy a archivos de programa, para abrirlos, es igual, como si fuera un iPad. Y esto, le puedo abrir dando click, o con el pellizquito de tres dedos, que mencionaba, si yo le doy el pellizquito, cuatro dedos, perdón, que es el índice, el anular, y el medio, junto con el dedo gordo. Se me olvidó su nombre, perdón. Pero juntas los tres dedos, o sea, los cuatro, y das el pellizquito, y lo abres, y igual, puedes cerrarlo, con esto. Igual, con los dos dedos, puede irme al lado izquierdo, al lado derecho, y es muy natural, pues, ya se las, son multigestos. Oye, y las aplicaciones que minimizaste, puedes hacer que, o puedes ver que se estén abiertas, o que, sí, si le doy los tres dedos para arriba, aquí, si tengo un buen de cosas abiertas, pues aquí voy a tener como que, ay, es que no me hago bolas, no sé cómo, aquí, como minimizarlo, pues, junta los tres dedos para arriba, y ya ves las cosas, va, aquí tengo estas cosas abiertas, tengo las otras. Estas son unas probaditas de tantas cosas que podemos hacer, para organizar, o abrir las aplicaciones. Vamos a pasar al siguiente tema, para no engancharnos tanto con esto, vamos a ver las funciones rápidas del teclado en Mac, las funciones rápidas del teclado en Mac, nosotros le llamamos en el menú, bueno, en nuestro temario, le llamamos a hacer como comandos rápidos, que te van a hacer como un crack en el teclado, y para eso ya tengo llamada la aplicación acá del teclado en la ventana, y vamos a familiarizar algunos términos del teclado Windows, si se fijan, es diferente, tú ves aquí como un tipo gatito, aquí ves como una escalerita que se baja, y una flechita para arriba, ¿cómo se llaman? Se llama command, que es comando, se llama option, y se llama control, y Fn, pues es function, en Windows, Fn es lo mismo, es function, si yo presiono Fn, vemos arriba que es F1, F2, F3, aparece, ¿no? Es lo mismo que en Windows, eso no hay problema, control, es lo mismo que en Windows, es el mismo control del teclado, option, este es alt, pero alt si cambia, ¿no? Aparece todo, en el teclado de Windows, voy a poner el ejemplo de la letra Q, en el teclado latinoamericano, o distribución latinoamericana, normalmente aparece ahí el arroba, en casi en todos, ya es un estándar de los fabricantes, también en Apple aparece, si se fijan, del lado, del lado de la barra espaciadora, hay un comando, si tú vienes del lado de Windows, ahí normalmente está el botón de Alt, GTR, entonces, si tú presionas este botón, y le das a Q, en realidad, lo que estás llamando, es otra, es una función, estás haciendo a comando, que haga una función, y no estás llamando al carácter especial, que es el de al lado, eso pasaba a mí mucho, por eso les paso el consejo, de que yo, cuando a veces estaba escribiendo rápido, en el teclado, pum, y, ¿qué es lo que hace? Cierra la aplicación, en el ejemplo de Safari, que tengo aquí abierto, si le doy Command Q, perdón, no abrí el Safari, abrí el otro, le doy Command Q, lo cerro, y se quitó el puntito, entonces, yo estaba escribiendo algún correo, en Outlook, en alguno, y pum, cerraba la aplicación, entonces, te quedas así como que, pero eso no pasa nada, pues lo vuelves a abrir, y tenía el auto guardado, y se queda el trabajo a la mitad, entonces, lo importante es familiarizarnos, ¿no? Si se fijan, al presionarlo, cambia ya el carácter, aquí se pone ya la arroba, son los caracteres especiales, ¿qué carácter es especial? Lo que viene en la parte de abajo, si ustedes han usado el teclado, hay unos caracteres de parte de abajo, que eso solamente se pueden alcanzar, con el Alt GTR, o al Control, que es lo mismo, y ese en la opción, en este caso, y Command, pues las funciones, entonces, ahora vamos hacia las funciones, voy a volver a abrir las notas, voy a poner de ejemplo rápidamente una nota, nota de prueba, estamos nosotros escribiendo, si se fijan, están apareciendo las teclas, como se están marcando aquí en el teclado, lo que voy anotando, y digo, bueno, pues, hola, este es un mensaje de prueba, perdónenme, estoy muy mal escribiendo, a presión, de prueba, ok, incluso si lo escribí mal, ahí sale el corrector, ¿no?, de que o me lo corrige, tal vez no es algo de nuevo, pero pues ya, el mismo, las notas te lo va corrigiendo, algo que tiene el mismo sistema operativo, arriba, no me lo corrigió, porque de seguro lo estaba escribiendo mal, y a darle la opción de prueba, pero bueno, lo que quiero enseñarles, esto no es, de cómo hacer las funciones, aquí, si presionamos la letra de Shift, y Option, yo puedo estar subrayando palabras, oye, que quiero subrayar todo la, seleccionar toda la fila, toda la, le damos la flechita hacia arriba, me estoy moviéndome con las flechitas, y se ven las flechitas de, de los lados, de los que tenemos el cursor acá, en esta parte, por si no me están viendo, y si le doy la flechita arriba, selecciono todo, pues ya tengo todo seleccionado, oye, quiero copiar y pegar esto, que ya lo tengo, aquí, Control C le voy a dar, y Control V, no funciona, aquí es, Command C, y Command V, ya presioné Command C, le doy Enter, Command V, Command V, Enter, Command V, Command V, oye, y como me regreso, me equivoqué, sabes que no eran tres, eran dos, Command Z, oye, pues es sencillo, no es lógico, Command C, Command V, Command X, exactamente, es lo sencillo, aquí, no más cambia, de Control a Command, casi la función de Control, va a entrar en ciertas aplicaciones, que muy específicos, tal vez en algún programa, que, oye, pues no estoy, yo funciono con Control, no funciono con Command, y si va a llegar la situación, pero si es muy particular, casi todo el sistema operativo, te lo puedo asegurar, que se utilizan estos, este Command, por el Control, ¿no? y que hay veces en lo que yo también aprieto, ay, Command, Control V, Control, y no, no estoy haciendo nada, me estoy Control V, Control C, y no está, al contrario, es un ruidito, una tecla que no, 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 no puedo. Bueno, esos serían como los comandos, que quería compartirles, que, de lo que se pueda hacer, y pasamos al siguiente tema, obviamente, por obvias razones, no vamos a ver, todos los temas, eso de los comandos, les mencionaba, hace un momento, podemos indagar y profundizar muy alto, o sea, hay comandos rápidos, para ejecutar alguna aplicación, decir, oye, puedo abrir una aplicación, con un comando rápido, sí, existe, y también se pueden estar haciendo, varias configuraciones, varios cambios, ¿no? Y, y irlo creciendo, porque, para memorizarte todos los comandos, rápidos que hay, es algo muy, muy grande, o incluso podemos nosotros compartirles, como la equivalencia, a la de ocasiones, lo que les estaba mencionando, de, no se los mencioné, pero ahorita sí, ahorita lo mencionamos, el siguiente tema, o, viendo el siguiente tema, del, del teclado, a veces conectan un teclado de Windows, y dicen, ¿saben qué? Oye, pero no, no puedo, aquí me lo, ¿dónde está el comand? No tengo el comand, tengo la ventana, tengo el control, tengo la, la ventana de Windows, es equivalente al comand, la ventana, el botón de control, es control, alt, ya les había mencionado, pero aquí, no les mencioné eso del comand, el comand va a ser en un teclado de Windows, si lo llegan a conectar a una Mac, el equivalente sería, el comand, la ventana Windows, bueno, pasemos al siguiente tema, y el siguiente tema, es el manejo de archivos en Mac OS, ya más o menos, vimos unos, unas cositas, Finder, les estaba platicando, y Finder es el explorador de archivos, que tenemos, entonces, aquí tenemos, pues bueno, están, algunas aplicaciones, están, esta carpeta del lado lateral, no sé si se familiaricen, pueden decir, oye, pues es que eso también se ve en Windows, aquí tengo una parte del lado lateral, donde están los, accesos rápidos, mi escritorio, y esto lo puedes tú configurar, también en el Finder, decir, oye, quiero que se vea rápido, entrar al escritorio, que tenga mi unidad, en disco C, todo eso, como está, acá también tienes como una unidad, que es el usuario, y lo puedes configurar, del lado izquierdo, pero voy a poner, este ejemplo, esto son las carpetas de mi escritorio, y lo que voy a decir, esta parte de arriba, es como, la vista que quiero dar, podemos ponerlo como lista, ah, super padre, en donde vienen aquí como flechitas, y ah, mira, puede estar como un árbol, no, ir entrando, pero también tiene el de tres columnas, esto es algo que estaba, patentado de parte de, de Apple, algún otro sistema operativo, también lo van a decir, oye, en Linux lo había visto, en algunos otros sistemas operativos, sí, recordar que Apple viene, en su sistema operativo de Unix, que también es Linux, pero lo que sucede, es de que, ingresas más rápido, a las carpetas, con un solo clic, si yo estoy, esto, yo no lo veía, hasta que lo empecé a utilizar, de que ando abriendo, cerrando archivos, rápido, busca, te agiliza, porque el dar dos clic, en una carpeta, vas a tardar, dos veces, o el doble tiempo, que lo que tardo aquí en uno, no, vieron que rápido, es como, con un solo clic, me fue entrando, entrando, es una carpeta, que puse obviamente de ejemplo, pero así de rápido, puedes tú poner esta vista, en todo el, en todo el explorador de archivo, para que si tú te estés, ingresando más rápido, tal vez vas a decir, oye, está medio raro, o sea, cómo ponerlo como columnas, si, es cuestión de, no te voy a decir que, tal vez no te equivoques, en las primeras horas, pero, va a ser un tiempo, en lo que de adaptación, una curva de adaptación, de donde tú ya rápido vas a aprender, y también tenemos como galería, que esto también, se puede ver, otra de las cosas, que no les mencioné, que podemos tenerlo aquí, como lista, y pueden estar viendo, en el escritorio, va a estar aquí, y dices, ah mira, aquí tengo algunos documentos, ah, pero no me acuerdo, tiene el mismo nombre estos dos, cuál será el bueno, y, si tú quieres, no quieres abrir el documento, solamente tienes que presionar, la barra espaciadora, y te abre, el pdf, sin ejecutarlo, es una vista previa, incluso ya teniendo, la vista previa, yo estoy subiendo, y bajando las flechitas, bueno, ya cerré lo del teclado, pero, ven como estoy cambiando, y se queda la vista previa, y me está abriendo, todos los documentos, en Windows, también ya tienen, la vista previa, integrada dentro del, del mismo sistema operativo, que diga, tenemos probador de archivos, perdón, aquí adentro, está la vista previa, y tú puedes estar visualizando, pero es otra manera, que también lo puedes hacer, con macOS, al final de cuentas, y, otra cosa, que también, es interesante, de Finder, es, la opción de, si tú pones, command T, volvemos a hacer, command T, es como el control, si ustedes han estado, en algún navegador, web, el, en el caso de, de abrir una nueva pestaña, pues es con control T, pues igual aquí, con command T, voy abriendo varias ventanas, voy a cerrar, el navegador, y igual aquí, puedo tener el mismo, la misma ventana, y tener varias pestañas, son pestañas en realidad, lo que estamos llamando, entonces aquí, puedo estar en el escritorio, aquí puedo estar en otro lado, si estar moviendo los archivos, así puedo estar, haciendo más fácil, haciendo, que al final de cuentas, que es lo que estamos buscando, ser más productivos, con menos, movimientos, ser más intuitivo, que sea más sencillo todo, y, otra cosa, que se nos está pasando, en el caso del, escritorio, si ustedes lo vieron, yo estoy llamando acá al escritorio, y ser como que todo, son buen documento, y aquí se entran poquitos, ¿por qué? porque tiene una función, si le damos al clic secundario, aquí dice, apilar, apilar, si yo lo desactivo, está todo desorganizado, ah pues viene a ser organizado, a las personas desorganizadas, como su servidor, de que, para mí me gusta, que esté todo ordenado, pero me da flojera, estarlo ordenando, entonces si yo le doy aquí, apilar, me lo va a ordenar, oye, pero ¿dónde está? pues se la tiene la sección, de documentos, PDFs, ah era un documento, ah era una foto, ah era una carpeta, entonces lo va a agrupar, por el tipo de archivo que sea, entonces ya, es una manera más rápida, para, para que tú lo puedas encontrar, si lo quieres buscar, y que sea de una manera ordenada, vamos a pasar, al siguiente tiempo, al siguiente tema, perdón, para no quitarles tanto de su tiempo, que es Spotlight, ya tal vez algunos van a decir, no, es que Spotlight, yo ya lo conozco, ya sé que es, si ven, o ya sé más o menos, que es la imagen que estoy poniendo, pues es como una lupita, de un buscador, ¿no? y en realidad Spotlight, es más que un buscador, para, voy a llamar, un poco, porque el teclado, si me hace, que sea más visible, todo esto, voy a volver a llamar al teclado, en accesibilidad, en la sección de teclado, en la última parte, por si ustedes también ya tienen, son usuarios de Mac, y que lo pueden llamar, para que le estén explicando, también a las personas, así, si ustedes también lo quieren hacer, si ustedes presionan, command, y barra, espaciadora, van a hacer, llamar Spotlight, y que es Spotlight, pues es un buscador, entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? pues quiero buscar, en dónde está, el documento, doc1, aquí está el doc1, me lo trae, mira, ese es el documento, está ahí abierto, lo quieres llamar, aquí está, ah, bueno, pues ábrelo, dale enter, yo estoy moviéndome con las flechitas, me dio varios resultados, puedo buscar doc1, en navegador, no es porque lo tengo de ejemplo, pero si es algún nombre, hoja de cálculo, de tal, tal, lo puedes estar buscando también así, está el documento de prueba, ¿no? Quiero que, ¿sabes qué? Ah, puede ser así rápido, la verdad, yo ya soy un flojo, les estaba enseñando lo de abrir aplicaciones, con Launchpad, yo ya uso Launchpad, yo ya lo escribo rápidamente, puedo abrir la aplicación de consejos, que esta aplicación ya viene, en el sistema operativo, en secuelo, ya lo, lo, lo tiene, y, está aquí, ¿no? la de consejos, podemos abrirla, y, puedo abrirlo con el Spotlight, con Spotlight, sin tener que ir a abrir los dos pasos, de abrirlo, para entrar, ya rápidamente aquí lo escribo, oye, quiero abrir, y ni la escribí por completo, me lo auto completo, otra cosa que puedo hacer, oye, ¿sabes qué? Ay, me están dando una cotización, que son 23 mil dólares, no sé cuántos son ahorita, el dólar, ¿en cuánto está? Ah, son 440 mil pesos, ah, perfecto, y este es el tipo de cambio, al momento, ¿no? que lo está haciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito, saber sobre el vuelo, 2000 AM211, hasta tiempo, es el vuelo de Guadalajara, México, y, aquí viene la ubicación, hasta tiempo, sale de tal hora, tal hora, perfecto, en una hora de duración, con 38, o sea, esto es más que un buscador, en realidad, lo que yo me tardaría en entrar al Safari, buscar el vuelo, o entrar, lo está llamando, desde la misma aplicación, oye, quiero hacer una multiplicación, 12 por 34, ella me hace la multiplicación, y sin llamar, o sin abrir la aplicación de calculadora, me hace conversiones, me hace, búsqueda de, oye, sabes que el artista, Imagine Dragons, ahí está, oye, aquí está, rápido, sus canciones, cómo se llama la canción, aquí están las canciones, oye, aquí están los álbumes, bla, bla, oye, aquí están los conciertos que va a tener, lo que yo voy a buscar en Spotify, voy y me meto, y aquí lo hice rápido, oye, cuándo es el próximo concierto que va a dar, o sea, uno no piensa, que dice, ay, para qué vas a buscar eso, te facilitan en realidad, y ya en realidad, yo soy más concha de Spotlight, de estar abriendo las aplicaciones, rápidamente, otra manera para llamar a Spotlight, en la parte de arriba, está la lupita, si tú le das clic, llamas a Spotlight, también, esto lo puedes configurar, desactivar o dejarlo ahí, pero son las dos maneras, de llamar a Spotlight, pues, no sé si, cómo se les está haciendo esto, si se les está haciendo, muy aburrido, o muy interesante, son algunas de las cosas que, que se puede hacer con, con Mac OS, y, y, que puedan, esto también les dije, si quieren interrumpirme, en cualquier momento, están mis compañeros ahí, y si no, me hacen la pregunta directamente, vamos a, a pasar al siguiente tema, ya el último, que, que si aquí hay gente de TI, es el que les va a ayudar mucho, como Mac OS, te asisten los días difíciles, que hablábamos, lo de Mac OS, te ayuda, ¿no? pues, fíjense, que Mac OS, en este sistema operativo, ya más o menos, les dije alguna pista, de consejos, ya la aplicación de consejos, lo pueden abrir, esto lo acaban de meter, en el sistema operativo, en la última versión, antes no estaba, si ustedes, ya habían usado Monterrey, no, la manera, no encontraban esto de consejos, y a veces te parecía, como una notificación, y, oye, actualizaste el sistema operativo, échale un vistazo, te damos la bienvenida, exactamente, o novedades, y es algo así, muy intuitivo, muy, wow, abre aplicaciones desde el doc, y es en tres líneas, entender, ¿no? qué hace la aplicación, con este nuevo sistema operativo, abre aplicaciones desde el doc, ok, administra las ventanas, lo que les estaba diciendo, que si ponían, que es algo nuevo, que trae este sistema operativo, los archivos, poderlo visualizar, encontrar archivos, lo que les estaba hablando, Spotlight, que esto ya viene, desde muchas versiones, antes de, del sistema operativo, pero te lo vuelven a utilizar, a recordar, lo de Mission Control, que no lo veremos, en esta presentación, lo de, Control, Centro de Control, perdón, estaba diciendo Mission Control, pero no, es Centro de Control, y donde Centro de Control, de aquí es como accesos rápidos, donde se pueden tal vez conectar, que también, algo que de configuración del sistema, pues aquí vienen también, las conexiones de Wi-Fi, que les dije al principio, oye, ¿cómo me puedo conectar? Pues aquí busca la red, en el lado de configuración, o el Bluetooth, que son casi todo esto, lo vas a, es lo que, incluso la manera en que está acomodado, es como que, los usuarios, es lo que más utilizan, estos son los, que te van a conectar al Wi-Fi, lo primero, que es la cuenta de, de iCloud, si lo tienen o no, lo del Wi-Fi, el Bluetooth, la red, la batería, de que, el comportamiento, la batería, que es lo que van a entrar más general, de que, oye, quiero actualizar el sistema operativo, aquí van a llegar las actualizaciones, si se fijan, es como de arriba hacia abajo, ¿no? Lo más importante, lo que más están ingresando, a lo que de menos, ¿no? Una configuración de pantalla, el fondo del escritorio, protector de pantalla, ya acá sonidos, ya va entrando un poco más, al final ya está como el teclado, lo que, pues prácticamente, oye, ¿por qué está hasta el final trackpad, si fue lo primero que me enseñaste? Porque prácticamente, lo configuras una vez, y ya queda, ya te gusta como queda, y ya no lo estás moviendo, o sea, ya sabes utilizarlo, Spotlight, y todo lo demás, ¿no? Acá también, en Mission Control, pues lo puedes acceder rápidamente, pero esto es una ayudadota, o sea, ya tienes, en una aplicación, agrupado temas, de que son de interés al usuario, de que, oye, ¿cómo le hago? No le vas a estar explicando, cómo configurar con el calendario, o el, aquí te puede explicar, mira, tienes que acceder a una cuenta, poner los colores, puedes crear una cita, cómo creas una cita, y te va explicando, y ya está hecho, ya alguien ya lo hizo, ya lo tiene, de los temas más usuales, ya están hechos, ¿no? Contraseñas, esta es la nueva aplicación también que viene, de, en este nuevo sistema operativo, y viene por, por sección, ¿no? Exploración, comunicación, entretenimiento, y, de esta manera, es como puedes abrir la aplicación, también tenemos la sección, si vamos a Finder, ahorita está en Finder, en Ayuda, aquí también aparece Consejos para tu Mac, en realidad la de Consejos, estaba siempre en esta sección, en Finder, en la sección de Ayuda, ahí bien, en un Mac OS, Monterrey, Big Sur, todos los que tengan algún sistema operativo anterior, ahí es donde lo van a encontrar, porque la aplicación, sí está en el sistema operativo, pero está oculta, ¿qué hace en este nuevo sistema operativo? Pues es que la gente se le olvida que está ahí, pues ponla ya en la aplicación, es para que la gente se meta, y, ya vamos a la misma aplicación, ¿de qué otra manera podemos abrirlo? Ya se los dije, podemos estar con Spotlight, con Consejos, o abrirlo, la aplicación, ¿no? Y, aquí hay otra parte que, que viene como esto de buscar, ¿no? Ayuda, este buscador de ayuda, que les mencioné al principio de este menú, va cambiando, dependiendo, la aplicación que se está abriendo, y la ayuda siempre está, este botón de ayuda, es dependiendo de la, de la aplicación, ¿y qué me sirve ese botón de ayuda? Cuando no entiendes algún programa, y no sabes dónde está, algunas cosas, voy a poner de ejemplo, imaginémonos que tengo aquí un buen de notas, y aquí quiero saber cuántas notas tengo, hay una función, que se llama contador de notas, que ya tiene el programa, pero lo tienes que habilitar, ¿y en dónde está? No me acuerdo, entonces si yo pongo aquí conteo, y dice mostrar conteo de notas, si yo pongo el mouse, si se fijan, empezó a flotar, como una flechita azul, diciéndome aquí está, me está diciendo de una manera más intuitiva, explicándome, mira, tendrías que haber ingresado, a la parte de visualización, y vas a encontrar, la parte de conteo de notas, entonces yo le pongo, mostrar conteo de notas, ya, me va a poner ahí, las notas, ¿no? 1, entonces, de un simple clic, en el caso de Finder, porque tal vez en este Finder, vamos a, va a entrar a una parte, en el escritorio, hay otra cosa, esta parte aquí arriba, en el caso de Windows, tiene el URL, ¿no? del, o la dirección donde va, la, la carpeta, o el, la raíz de, de todo, de toda la dirección, de donde está el archivo, y esto, aquí lo ven, en el caso de que estoy poniendo ejemplo, no lo tiene activado, macOS por default, porque no lo ve importante, pero si ustedes quieren que, o quieren abrir eso, y eso, ¿dónde lo habilito? no me acuerdo en qué parte, voy a estar buscando, y me voy a tardar el doble, pues se hace, mejor escribo ayuda, y pongo en ruta, y ocultar barra de ruta, si lo doy, ya se ocultó, y si le doy otra vez a ruta, mostrar barra de ruta, ¿en dónde está? ah, acá en visualización, mira, me está diciendo que es acá, incluso, algo que no les había mencionado, te lo ponen en, hay comandos, que les estaba diciendo, ustedes pueden memorizarlo o no, pero, que esto se puede agrandar mucho, de los comandos, que quedan como un blanquito, o más, un bajito, para poder hacer esta función, llamarla, con shift, command, p, que no va a ser, es dependiendo la aplicación, seleccione otra, pero bueno, dependiendo la aplicación, es lo que van a, va a cambiar, ¿no? Ahí está, seleccione otro, pero bueno, eso es prácticamente, lo que, podrá compartirles, rápidamente, así como un consejo, de la ayuda, de lo que le puedes mostrar, a los usuarios, que incluso también, hay una parte, que iría en la parte, del usuario, que si se quieren echar el manual, aquí está el manual, de todo el sistema operativo, cómo funciona, todo, todo, todo el documento, la otra es como resúmenes, como acceso más intuitivos, cosas que más, se usan, pueden entrar a todo el manual, y aquí está todo, todo el documento, aplicaciones, accesorios, todo, todo el sistema operativo, y lo tienen, todos los sistemas operativos, para acceder, entonces, eso también, ya lo tienen los usuarios, tal vez a ellos, aunque le digas, leete el manual, pues no se lo van a leer, van a decir, no, yo les voy picando, oye, ya me atoré, oye, cómo, pues obviamente, así casi todos somos, yo sí también soy, pero pues aquí, esto te hace un parototote, lo de ayuda, la verdad, eso me, me, me ayuda en varias ocasiones, incluso otras aplicaciones, que abro tal vez, Word o otra, que son totalmente compatibles, también el sistema operativo de, Mac OS, aquí, voy a poner un ejemplo rápido, rapidísimo, ya con esto terminamos, o sea, si se fijan, se parece, el menú, vamos a hacerlo grande, arrastrarlo para arriba, ahí, ahí se me pasó, ahí está, se ven, está lo de vista, y se parece como en Windows, pero aparte, en Windows hay una parte que dice, tal vez como archivo, aquí al lado, ¿dónde está archivo? Pues acá está archivo, en la parte de arriba, edición, y esto es otro menú, dentro de la misma aplicación, y aquí en archivo, está el guardar como, las propiedades del documento, o sea, está diferente, pero está la misma información, pero el comodo diferente, y cuando aquí dices, oye, ¿dónde está el guardar como? Yo no lo encuentro, bueno, veo aquí el dibujito, pero yo estoy acostumbrado a abrir, y quiero guardar el archivo diferente, ¿dónde está? Pues aquí le puedes poner guardar como, y ya, te va a decir, y eso tal vez es el día a día, de que tal vez por una tontería, que a ti te detuvo de TI, que estás ocupado, pues ya, eso te va a ser una, te va a facilitar, pues bueno, ya con esto terminamos, los ejemplos que queríamos compartirles, que es una breve probadita, de todo lo que tenemos, en nuestro temario, nivel básico, para poder ayudarlos a adoptar, este nuevo sistema operativo, también comentar que no soy solo yo, somos un equipo, donde estamos todos trabajando, tal vez ya tienen contacto con algunos, ejecutivos comerciales, ahí está el Alberto, Jazz, Marco, Jaime, que es nuestro director de la unidad, las chicas de marketing, somos todos, y todos estamos trabajando, para el mejor servicio para ustedes, y con esto ya termino, de esta plática, tal vez tan aburrida, o tan divertida, que puedan pensar, de recordarles, que estamos ahorita, en fiestas, mes patrio, en fiestas, estamos, con promoción, ahorita chicos, en las iPad, de la Mac, MacBook Air, M1, estos son los precios, que ya están ahí, con IVA, 4400 más IVA, y 10300 más IVA, si suben más de 10 piezas, el precio, podría cambiar, ahí lo dicen, de treta rojas, descuentos especiales, por volumen, recordar, que esta promoción, termina el 30 de septiembre, ya estamos, prácticamente, una semana de terminar, pero pues aprovechemos, que está todavía, la promoción, y ya con esto, termino, no sé, si tuvieran, alguna otra duda, o algo, estoy aquí, a su, en su momento, no sé. Gracias Pedro, igual les comento, que si alguien, tiene alguna duda, alguna pregunta, por aquí, pueden poner, sus comentarios, de igual manera, ahorita vamos a, antes de pasar, a la dinámica, para que se ganen, sus premios, quienes pusieron, mucha atención, les voy a poner, aquí rápidamente, un sondeo, rapidísimo, de dos preguntas, para que me ayuden, nada más a contestarlo, no sé si, si les aparece, aquí en su pantalla, vamos a esperar, un momentito, nada más, para que puedan, ayudarme a contestarlo, ok, y les voy a poner, y les voy a poner, la segunda, nada más, para que me ayuden, a contestarlo, antes de pasar, a la dinámica, ok, ok, y muchas gracias, a quienes contestaron, vamos a pasar, a la dinámica, no sé, no sé si ya han entrado, alguna vez, a Cajut, es una aplicación, bueno, no es una aplicación, es una página, muy fácil, es muy rápido, entrar aquí, y es muy fácil, contestar las preguntas, les estoy dejando, en el chat, un link, en donde pueden, acceder fácilmente, no necesitan, descargar nada, solamente, hay que acceder al link, y Pedro, si me permites, voy a compartir, mi pantalla, para que, puedan ver, el código, que hay que, poner allí, en, en ese link, en el que accedieron, están viendo, mi pantalla, ya verdad, vamos a ir, ingresando aquí, recuerden que hay, tres tarjetas de premio, una de 600 pesos, una por 300 pesos, y una por 150 pesos, vamos a esperar, un momentito, a que se puedan, conectar todos, al juego, igual mientras, les voy comentando, son solamente, cuatro preguntas, en la pantalla, van a aparecer, las preguntas, y en sus dispositivos, solamente van a aparecer, los colores, de las opciones, que van a tener, para contestar, van a aparecer, cuatro opciones, en su teléfono, no se va a ver, la pregunta, la pregunta, hay que verla, en la pantalla, y hay que contestar, directamente, en su dispositivo, móvil, ok, a ver, a ver si, si me pusieron, atención, y no los dormí, unos segunditos, más, y voy a empezar, el juego, para que pongan, todos atención, tienen solamente, 30 segundos, para contestar, cada pregunta, y los que tengan, más aciertos, los tres que tengan, más aciertos, y respondan, más rápido, van a ser, quienes van a ganar, los premios, ok, al finalizar, del juego, ya yo me pondré, en contacto, con los ganadores, para hacerles llegar, su premio, ok, voy a empezar, va, están listos, y empezamos, la primera pregunta, ¿cuál es la forma, de abrir Spotlight, ahí, espero que, se me hayan puesto, espero que se me hayan, puesta atención, lo expliqué, varias veces, y Spotlight, es el, el buscador, al parecer, la mayoría, respondió, Coman y barra espaciadora, sí, eso sí, y también faltaba, que en la parte superior, habría la lupita, había dos, dos maneras de, de llamar, y al parecer, nadie, se fueron con la finta, rápido, es verdad, que todos queremos, las tarjetas, pero, vamos a la siguiente pregunta, pongan atención, ¿cómo se da, clic secundario, en el trackpad? el trackpad, es el, digamos, de esta manera, el clickpad, en el caso, de un equipo de Windows, acá, Apple, le llama trackpad, es el dispositivo, táctil, que tienen, los equipos, portátiles, ya hubo, hay algunos, que se fueron, con la finta de opción, la verdad, si es con control, el click, había otra manera, pero ya se lo configuras, o sea, desde que ya, de inicio, que te dan tu MacBook, que sea Pro Air, o lo que sea, con control, o incluso, si no lo configuras, con control, y click, aquí vamos, en primer lugar, ¿cómo puedo abrir, la app de consejos? Muy bien, la mayoría ya, con todas las opciones, es verdad, se pueden abrir, de tres maneras, será entrar en Launchpad, y abrir la aplicación, o por Spotlight, o incluso, abriendo desde Finder, muy bien, muy bien, vamos a la última, ¿cuál se llama la función, que ordena todos los archivos, de tu escritorio? es una función, que lo tiene, Mac OS, en su sistema operativo, dando el clic secundario, ahí puse un ejemplito, muy bien, todos, eso se puso en la atención, muy bien, que son igual, desorganizados, eso es lo que a mí me fascinó, me encantó, cuando lo vi en Apple, vamos a ver, ¿quiénes fueron los tres ganadores? Juan, tercer lugar, Isaac Mendoza, segundo lugar, muy bien, y felicidades para Yair, felicidades a los tres ganadores, yo me pondré en contacto con ustedes, para hacerles llegar sus premios, no sé si alguien, antes de terminar, tenga alguna duda, Pedro, ¿algo más que quieras decir? Sí, sin nada, sin nada más que decir, y darle muchas gracias, por su apoyo, por estar, ponerle atención, aquí a su servilleta, de, yo sé que tal vez, ya es martes, ya es hora de, ya cerrar, ya salir, y darles las gracias, de que me hayan escuchado, y que estén al tanto, o sea, de todo esto, si les llamó algo, una atención, voy a mandarles el link, a todos los, si no se los mandamos por correo, se me pasó compartirles el link, se lo mandamos por correo, esa es la tarea, de todos los asistentes, para que puedan ver, el manual que tenemos ya, como configurado, de los, lo que podemos enseñarles, si ustedes saben, es que no, esto no me sirve, yo quiero que me enseñes, de otros temas, podemos desarrollarlos, incluso, apoyarse de los ejecutivos, para eso estamos, háganos trabajar, ocúpenos, que necesitamos estar bien ocupados, no se crean, no, al final de cuentas, es darle las gracias, y espero que no sea aburrido, y, y felicitarlos, también que estén al pendiente, de que va a haber, tal vez, algunos otros, otros webinars, y otros, que, que podamos, tal vez, desarrollando en un par de meses, hay que estar al pendiente, con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.